Venimos a comentarles un poco de Moirú, un desafío comunitario de innovación social que es impulsado por la Comisión ODS Paraguay, el PNUD, y la Universidad Nacional de Itapúa nos abrió las puertas y nos permitió poder hacer este proceso conjunto con docentes y con estudiantes de poder aprender un poco sobre herramientas, sobre metodologías de innovación social. Venimos trabajando desde septiembre del año pasado con 10 grupos de estudiantes y docentes trabajando en el desarrollo de propuestas que tengan que ver con el ODS 5, Igualdad de Género, y el ODS 8, Trabajo Decente Crecimiento Económico. Entonces, tenemos algunos espacios, bootcamps que llevamos adelante, charlas, capacitaciones con distintas personas en torno a estas temáticas, lo de C5 y lo de C8. Venimos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es una agencia de las Naciones Unidas dedicada a todo lo que tenga que ver con desarrollo económico y social, y en ese marco es que esta iniciativa de innovación, digamos, social, se organiza un poco para trabajar y para conectar la universidad a través de sus estudiantes a sus comunidades locales, de alguna manera, para impulsar desde un proceso de co-creación donde los propios estudiantes trabajaron, aprendieron de alguna forma cómo diagnosticar problemas en su comunidad, cómo entender qué está pasando, y a partir de eso proponer soluciones, iniciativas, acciones concretas, que puedan luego implementarse y puedan evaluarse para ver qué tanto realmente funciona o no. Es que de ahí, de alguna manera, surge este proceso como un prototipo de lo que podría ser un modelo de extensión universitaria en el que conectamos estudiantes, docentes, a acciones locales para el desarrollo, en acciones en las que los estudiantes, las estudiantes, los docentes puedan formarse, pero también al mismo tiempo hacer algo de alguna forma que tiene impacto, y al mismo tiempo conectar de alguna forma, generar aprendizaje, de qué tanto eso que se está haciendo funciona o no funciona para impulsar el desarrollo de nuestras comunidades, o para resolver problemas que tenemos concretos en relación al desarrollo sostenible, de alguna manera. Y a eso estamos llamando también ahora un poco a la gente que estamos entrando hoy a la última fase de este proceso, donde estamos invitando a la gente que vote por las iniciativas que se desarrollaron en ese proceso.